pese a vacuna aún no habrá regreso a las aulas agilizan aplicación en el sur investigan a tres ex jefes de aduanas o la migratoria regresa a tamaulipas buenos días amigos de expreso de la razón estos son los titulares de la mañana yo soy miguel domínguez y le llevo un resumen un sumario de la información más importante que está ocurriendo en nuestro estado y una de las informaciones desde luego más destacadas que está que han estado en la agenda en los últimos días es la aplicación de la vacuna y ahora la aplicación de la vacuna para el sector educativo vamos por partes ayer el subsecretario de salud hugo lópez gatel anunció en la conferencia mañanera que tamaulipas es uno de los cinco estados en los que iniciará la vacunación del personal educativo digo personal educativo porque aclaró que no se trata solamente de los maestros sino de todas las personas que intervienen digamos ya en un proceso de clases presenciales es decir todas las personas que acuden a los planteles los cinco estados en los que se iniciaría esta vacunación son tamaulipas veracruz coahuila nayarit y chiapas en tamaulipas serían 92 mil 403 personas las que serían vacunadas ya en unos cuantos días a finales del mes de abril se habla incluso del 20 de abril como la fecha de inicio de la vacunación para el personal educativo pues bien esto trajo muchas reacciones en el estado reacciones positivas el sindicato nacional de trabajadores de la educación la sección 30 bueno pues vio con buenos ojos evidentemente esta vacunación que ellos ya estaban pidiendo pero advirtió que eso no quiere decir que las clases presenciales se vayan a reactivar de inmediato en el mismo sentido se pronunció a la secretaría de educación de tamaulipas que bueno también dio una bienvenida a esta noticia pero también aclaró que que lo más probable es que las clases presenciales inicien hasta el mes de agosto es decir hasta el próximo ciclo escolar de esta manera estarían descartando que se adelante una vuelta a las aulas en las próximos en las próximas semanas después de que pudiera concluir la vacunación trascendió que estos días se habla de que el día de mañana existirá una reunión entre las autoridades sanitarias de tamaulipas y las educativas bueno para ver más a detalles la posibilidad de que los alumnos y los maestros regresen a las a las clases presenciales ayer también alguna parte del magisterio decía bueno está bien nosotros regresamos pero sería importante también que se agilizara la vacunación para que los padres de familia también estén ya inmunizados y esto represente un mayor riesgo de contagio en las escuelas en ese sentido la secretaria de la perdón la secretaría de educación pública también se refirió a la información dada por hugo lópez gatel y bueno dio a conocer que además de la vacunación se tiene planteado un proceso de nueve intervenciones así le llaman ellos que serán diarias en las escuelas de todo el país para precisamente evitar los contagios se las voy a leer las no intervenciones son la activación de comités participativos de salud escolar es decir se formarán al interior de las escuelas grupos que tendrán la obligación de procurar que se cumplan con todas las medidas sanitarias se requiere también acceso a jabón y agua en todas las escuelas cuidar al magisterio el uso obligatorio de cubrebocas o pañuelos desde luego que las escuelas estén diseñadas para que los alumnos y los maestros puedan contar con la sana distancia utilizar mucho los espacios abiertos la suspensión de cualquier tipo de ceremonias y reuniones que pudiera representar aglomeraciones la detección temprana esto desde luego a través de filtros que pudieran detectar a alumnos incluso maestros con algún síntoma que pudiera representar el COVID-19 y apoyo socioemocional para alumnos y docentes esta es la postura de la secretaría de educación pública les repito en tamaulipas a pesar de que ya muy pronto pudieran estar vacunados los maestros todavía faltarán algunos detalles algunos factores que tomar en cuenta para poder ahora sí hablar de un regreso a las aulas hablando de vacunación allá en el sur se reporta que mejoró la organización ya de la aplicación masiva de las vacunas en las cuatro sedes de las que le hemos estado hablando ayer incluso en algunos lapsos del día pues se acabaron las filas en sedes como la unidad deportiva de ciudad madero se pidió a la gente que acudiera en ese en ese lapso alrededor del mediodía cuando prácticamente estaban solas estas instalaciones después de un primer día muy caótico hay que recordarlo ayer se agilizó mucho el proceso la petición de la autoridad sigue siendo la misma que por favor las personas que vayan a ir a vacunarse respeten el orden del alfabeto que se programó desde un principio usted lo puede consultar en nuestras redes sociales en en las redes sociales de la secretaría de bienestar incluso de los municipios de tampico y madero donde hay mucha información sobre los sitios de vacunación y sobre las medidas que usted debe tomar para acudir hasta ahí del lunes habían quedado 400 personas pendientes ayer pudieron vacunarse ayer se cumplió con con las dosis que estaban programadas para la tarde ya se habían terminado así es que bueno la expectativa es que el día de hoy continúe esta esta buena marcha del plan de vacunación allá en el sur de tamaulipas ayer también empezó en matamoros y como suele pasar como pasó en tampico y en madero pues el primer día difícil un primer día caótico por momentos se espera también que el día de hoy mejoren las circunstancias en las que se está aplicando la vacunación anticovid allá en matamoros otra información que usted puede leer a detalle en nuestra edición impresa que se dio a conocer ayer y que seguramente este día seguirá dando de qué hablar es la investigación contra 10 ex administradores de las principales aduanas del país las de la frontera norte y entre esos 10 están los tres de las aduanas pues más importantes en términos de volumen de importaciones en tamaulipas que son la de matamoros la de reinosa y la de nuevo laredo estamos hablando de los ex jefes de las aduanas jesús eduardo mucharrás herrera de matamoros ricardo díaz de la serna de nuevo laredo y jose luis avendaño que tenía su cargo la administración de la aduana de reinosa los tres fueron ya nombrados en la en la actual administración federal los tres fueron ya separados de su cargo pero cuentan los tres ya con una denuncia en su contra interpuesta por la secretaría de hacienda a través del trabajo que realizó la unidad de inteligencia financiera que detectó en la mayoría de los casos pues hechos que podrían apuntar a actos de corrupción e incluso a lavado de dinero en el caso del ex administrador de la aduana de matamoros se le detectaron depósitos bancarios a su favor por 100 mil dólares en los que intervinieron hay algunas empresas catalogadas como fantasma empresas caseras hay que recordar que parte de la hipótesis de la autoridad es que por las fronteras del de tamaulipas del norte del país en general y particularmente de tamaulipas se ha venido dando en los últimos años un importante índice de contrabando de combustibles pues bueno las sospechas que estas tres personas de las que le hablo estarían involucradas en este delito seguiremos muy al pendiente hoy seguramente contaremos con seguimiento de esta información otro tema fronterizo otro tema que afecta al estado que atañe mucho a nuestra entidad es la ola migratoria que está sufriendo ya una vez más el sur de eeuu y tamaulipas como el gran paso de los migrantes que atraviesan el país le repito para intentar llegar a la frontera y desde ahí cruzar a los eeuu ayer por ejemplo en un solo día se reportó el rescate la rescate por un lado aseguramiento por el otro de 260 migrantes en la frontera de tamaulipas 201 estaban en camargo en un hotel el hotel el dorado la mayoría de estos mexicanos que estaban en espera de ser cruzados hacia los eeuu el mismo día en una casa de seguridad de reinosa fueron 59 migrantes los que fueron asegurados estos la mayoría extranjeros es decir en un día 260 migrantes rescatados en la frontera que se suman alrededor de otros 100 que habían sido rescatados en los últimos días así es que estamos hablando que en dos semanas quizás fueron asegurados prácticamente 400 migrantes en la frontera de tamaulipas hay que decirlo la mayoría de estos en el caso de los que se reportaron ayer ocurrieron en camargo donde usted lo sabe hace algunos meses ocurrió el trágico asesinato de un grupo de migrantes guatemaltecos que causó pues mucha consternación en nuestro país en la mañanera de este día el presidente lópez obrador la inició con un mensaje un tanto distinto refiriéndose a la fusión celebrada ayer entre televisa y univisión que convierte a este nuevo conglomerado de medios pues en la cadena televisiva más importante de habla hispana la de mayor alcance se habla de que tendrían una audiencia potencial de 600 millones de espectadores sobre todo en latinoamérica y en eeuu para la población de habla hispana también el presidente defendió la reforma aprobada ayer por el senado que obligará a los usuarios de telefonía celular a brindar sus datos biométricos precisamente a las compañías que ahora estarán obligadas también a exigirlos él dice que se trata de una cuestión de seguridad pues bueno también usted lo sabe los celulares y la facilidad con la que se otorgan las líneas de celular pues suelen ser usadas también para cometer ilícitos por otro lado quienes están en contra organizaciones no gubernamentales y algunos partidos de la oposición señalan que esto significa una intromisión grave en la privacidad de los usuarios este debate apenas comienza y nosotros estaremos también llevándole ahí detalles sobre lo que ocurre en torno al uso de los datos biométricos de la población estos fueron los titulares de la mañana hay mucha información durante el día yo le invito a que esté al pendiente de nuestras redes sociales usted lo sabe le llevaremos a la información más oportuna en cada momento de este día le agradezco mucho yo soy miguel domínguez y nos vemos mañana y y y y y y y y